¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Alleluia! ¡Le adoramos, rey! ¡Aleluia! ¡Aleluia! ¡Alleluia! ¡Viva ¡Viva! ¡Aleluia! ¡Aleluia! ¡Gracias! 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 y la sangre de la sangre para siempre para que no me dejes y que no me dejes y que no me crecerá salida que no me crecerá salida y se fue en las aguas a la sangre de Dios y se vuelven las aguas en este lugar y se vuelven se vuelven se vuelven se vuelven se vuelven a la belleza se vuelven a la belleza la belleza la belleza la belleza a la belleza a la belleza y no se me crecerá 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 No se mueve, se mueve, se mueve. Se muere Se muere Se muere lanzado Se muere lanzado Se muere lanzado Se muere Y no se dejó Y no se dejó Y no se dejó Ahora se fue No sal Giulia Gloria ¡Gloria! 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 ¡Santo la salva de su propia vida! ¡Somos hermosos! ¡Otra y adiós que a mí! ¡Alavanza que a mí! ¡Otra y adiós que a su sienta nada en el cielo! ¡En el cielo! ¡Santo, santo, santo! ¡Otra y adiós que a mí! ¡Otra y adiós que a mí! ¡Alejamos! ¡Santo, adiós! ¡Canto, adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ok, estamos oh! ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Que deuda con la danza, Leofs 4! ¡Gloria con la danza, Leofs 4! ¡M отправ Bov! ¡Gloria con los hindros! ¡Que deuda con los hindros! ¡M hearts Bov! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria enworks! ¡Gloria con elоны! ¡Gloria con los hindros! ¡Aleluya! 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 mi vida, ahora habla conmigo en esta hora ponme mi corazón y en tus manos señalas ponme mi vida ahora habla conmigo en esta hora ponme mi corazón y en tus manos y habla conmigo ahora señalas hablas conmigo ahora señalas hablas conmigo la familia en tus manos hablas conmigo en tus manos hablas conmigo en tus manos hablas conmigo ¡Gracias! 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 ¿Cuánto se mueva ella? ¿Cuánto se mueva ella? ¿Hay un margen de un reloj? ¿Hay un margen de un reloj? ¿Hay un margen de un reloj? Gloria, no importa en qué condición que usted Es que le importa lo que usted siente ¿Cuánto condicionar contigo me importa donde fuertes? ¿Si es en tu cama? ¿Si es en tus amas? ¿Si es en el pasto? ¿Dónde se hará que es contigo? ¿O más si es para los hombres? Si que vete risa que Cristo no esté llamando Cristo no está llamando Aleluya Gloria a Dios ¿Qué ha ganado a Cristo? ¿Qué momento está creyendo que Cristo está llamando a la vida? Si tú lo crees y esta noche agrega el grito de la gloria De gran escena para Cristo De gran escena para Cristo De gran escena para Cristo que esta noche De gran escena para Cristo que esta noche De gran escena, de gran escena Oblóra de que cuando pilla estaba con los hermanos Descaramos Oblóra de que lo veíamos imposible Y lo veíamos un poco difícil Que no había mucha drama aquí en la fe Y dijeron Pero no le vamos a seguir llamando por esto A ver si cambia, a ver si hay que acordar La gloria de Dios Y aquí tiene el resultado De la ciencia de los justos De la ciencia de los fieles De la ciencia de los cielos Y es que no se cansa de lo mal Y que se dé el placer Aleluya Así que en esta noche Siento la presencia de Dios Siento gloria a Dios Una pelea fuerte Gloria a la danza entre vida Aquí estamos Gloria a Dios Santo, 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 santo Santo, 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 santo Hay poder de Cristo Hay poder de su palabra Hay poder de Dios A ver si hay poder de su palabra Gloria a Dios Que vive en el rey de para siempre Adiós Santo, 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 santo Así que cantamos en este último coro Esta noche Para decirles a esta parte rápidamente Gloria a Dios Viene temado hermano Y esta noche La placa, santo Yo no voy a ir aquí A ser de esta noche Yo no voy a decir Yo no voy a ir aquí A la manza entre vida Para el peor y santo A la manza entre vida En el rey de Dios Santo Nosotros nos estamos aquí Para llamar al venciero Nosotros nos estamos aquí Para aportar más música Y más flores que nadie Me encantó Pensaba en el rey de la gloria Y a la luna Oh, santo, santo, santo Pedimos que está unido Pediendo a la manza entre vida Con el rey de la alma Dado el cordero Oh, santo Pero con un punto muy importante Una tecla que me encantó Oh, gloria El querer que lo naciendo Lo naciendo hace falta Lo naciendo hace falta Lo naciendo hace falta Lo naciendo hace falta Y yo gracias a Dios Porque tocaste un punto Oh, gloria A Dios Muy importante Te lo dices Gloria a Dios Santo Lo saco Santo, santo, santo Santo, santo, santo cantamos con lo que dice, este es el Cristo que yo predico, no me paso de perdonar, que sana a los de Dios, y usted está cautivo, y usted sabe a los de Dios cuando yo me hace un poco, usted me va a discusar, santo, le da a los centros de alegría, y este es el Cristo que yo predico, que yo descanso de piedra y cala, que sana a los que enfermo, que chanruera de morio, cantamos con lo que dice, este es el Cristo que yo predico, que no descanso de piedra y cala, que sana a los centros de chanruera de morio, cantamos con lo que dice, este es el Cristo que yo predico, y yo te amaré, y yo te amaré, diciendo gloria a Dios, y yo te amaré, y yo te amaré, diciendo gloria a Dios, y este es el Cristo que yo predico, que no descanso de piedra y cala, y yo te amaré, y yo te amaré, diciendo gloria a Dios, que no descanso de piedra y cala, diciendo gloria a Dios, y yo te amaré, diciendo gloria a Dios, y yo te amaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!